Que te llevo por años y que de malo tienes El amor que te tengo no te lo quita nadie Por ti daría la vida si así fuera preciso Si estás aquí conmigo es porque Dios lo quiso Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que pocos saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente Los años que yo tengo de más no me los cuentes Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que pocos saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente Los años que yo tengo de más no me los cuentes Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente Los años que yo tengo de más no me los cuentes En un camión pasajero De esos que van pa' sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros De veras encantadora Ahora llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca Agua Prieta o Cananea Iba para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajeran abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus hojanzos Le canto a su lindo estado Hoy nuevamente te alejas de mi lado Hoy nuevamente te vas muy triste y sola Pues tienes que cumplir con un contrato Que le firmaste a él Bella señora Tiene que ser así Él es tu dueño Le prometiste ayer Amor eterno Y tienes que seguir con el convenio Aunque tu amor por él Hoy ya esté muerto Un contrato es así Bella señora Se tiene que cumplir En toda forma Aunque yo quede aquí Siempre a la sombra Aceptando tu amor Que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo acepté Desde hace mucho tiempo Ese triste papel De ser tu amor secreto Es mío tu corazón Tu piel, tu ser También tu cuerpo Pero el contrato es de él Le firmaste un papel Y ahí es donde yo pierdo Un contrato es así Mi bella señora Se tiene que cumplir En toda forma Aunque yo quede aquí Le firmaste un papel Le firmaste un papel Y ahí es donde yo pierdo Me enamoré de ti Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón Se había secado Lo desangraban Poco más de mil fracasos Y hasta la forma De besar Se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas De este mundo No eran mis Ni las estrellas Ni las noches Ni los días Y de tanta pena Hasta el sol Se me apagó Llegaste tú Llegaste tú Y volví a vivir Mi juventud A los cuarenta Y en esos años Otra vez la adolescencia Y al confesar Me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro Tu belleza Me torturaba Volvió a llorar El corazón Que no lloraba Y al fin mis labios Se mojaron Otra vez Gracias compasera Por componer Esta canción Enón Puro laberinto Si señor Me enamoré de ti Cuando las cosas De este mundo No eran mis Ni las estrellas Ni las noches Ni los días Y de tanta pena Hasta el sol Se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir Mi juventud A los cuarenta Y en esos años Otra vez la adolescencia Y al confesar Me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro Tu belleza Me torturaba Volvió a llorar El corazón Que no lloraba Y al fin mis labios Se mojaron Otra vez Una cruz De madera De la más corriente Esto es lo que pido Cuando yo me muero Yo no quiero Lujos Que valgan millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que pido Como despedida Que en las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Que ríe en tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Allá en el rancho Que feliz vivía En esa casita Donde crecí yo Un café caliente Al lado de una hornilla Con queso y frijoles Así me crié yo Recuerdo el consejo De mi pobre viejo Que me lo decía Con el corazón Que me lo decía Con el corazón Mucha experiencia No apures el tiempo Que tiene el reloj Llévala calmado No estés angustiado Que todo en la vida Tiene solución Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andar por el monte Y oír las vacas Bramar Conseguí un trabajo Que me dio fortuna Lo cocinero Yo pude lograr La vida del rancho Es como ninguna En vida o muerto Quiero regresar Soy la historia Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andar por el monte Y oír las vacas Bramar Me lo encontré Me lo encontré en la cantina Era un borracho Muy triste Tenía en la cara El dolor De los que causa Una espina Clavada en el corazón Clavada en el corazón Se le notaba El pesar Yo lo vi muy pensativo Se adivinaba El motivo Por el que estaba Apliquido Casi a punto De llorar Sentado frente a la barra Cantaba con su guitarra De esas canciones que llegan Que te danse de cerveza Y te desgarran el alma Y la gente lo escuchaba Y el cantinero servía Y entre cristales y copas Me percaté que su ropa Era igualita a la mía Y la gente lo escuchaba Y el cantinero servía Y entre cristales y copas Me percaté que su ropa Era igualita a la mía Y al verlo yo fijamente Vi que también me veía Pero todo era un reflejo El borracho del espejo Su imagen era la mía Que te da igualita a la mía Que te da igualita a la mía Como esta que eres? Peor, compadre Peor Otra vez, me lo conoce Debí llegar y sentí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidaras Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío Debí llegar y sentí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres Con semillas de guamuchil me puse a hacerte un collar Para decirte te quiero, no me vayas a olvidar A la horita del río me puse a considerar El sol estaba cayendo cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento, porque ahora sí soy mujer Tú tenías 15 años, yo apenas los 16 Ha pasado mucho tiempo, un día te volví a encontrar Traías tus pulseras de oro, de oro también tu collar Tu regalo me dijiste, al río lo fui a tirar Cada vez que cae la tarde y te quiero recordar Me voy a orillar del río a ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan cuando me escuchan cantar Ahora déjame aclararte algo que no sabes bien Todo lo que sube el barra lo debes de comprender Si mi collar de guamuchil entonces vas a querer Lo primero que miré no basta cruzar la puerta Un hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra lanzaba miradas tiernas Proveciendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte a una copa Ella dijo al cantinero, un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras, eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío, la sangre en el alborotón Y después de dos canciones en la boca me besó Ahí le va un saludo para Copa Tavo y Oscar Gutiérrez Y vámonos pa' la baja Ahí en un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión, nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo hallé las medias negras que me dejó en el burón La he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó Que te llevo por años y que de malo tienes El amor que te tengo no te lo quita nadie Por ti daría la vida si así fuera preciso Si estás aquí conmigo es porque Dios lo quiso Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida, aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que pocos saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuentes Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida, aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que pocos saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuentes Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuentes En un camión pasajero De esos que van pa' sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros De veras encantadora Ahora llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón, Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí está borca Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajen abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojanzos Le canto a su lindo estado Hoy nuevamente te alejas de mi lado Hoy nuevamente te vas muy triste y sola Pues tienes que cumplir con un contrato Que le firmaste a él Bella señora Tiene que ser así Él es tu dueño Le prometiste ayer Amor eterno Y tienes que seguir con el convenio Aunque tu amor por él Hoy ya esté muerto Un contrato es así Bella señora Se tiene que cumplir En toda forma Aunque yo quede aquí siempre a la sombra Aceptando tu amor Que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo acepté Desde hace mucho tiempo Ese triste papel De ser tu amor secreto Es mío tu corazón Tu piel Tu ser También tu cuerpo Pero el contrato es de él Le firmaste un papel Y ahí es donde yo pierdo Un contrato es así Mi bella señora Bella señora Se tiene que cumplir En toda forma Aunque yo quede aquí siempre a la sombra Aceptando tu amor Aceptando tu amor Que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo acepté Desde hace mucho tiempo Ese triste papel De ser tu amor secreto Es mío tu corazón Tu piel Tu piel, tu ser También tu cuerpo Pero el contrato es de él Le firmaste un papel Y ahí es donde yo pierdo Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón Se había secado Lo desangraban Poco más de mil fracasos Que hasta la forma De besar Se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas De este mundo No eran mis Ni las estrellas Ni las noches Ni los días Y de tanta pena Hasta el sol Se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir Mi juventud A los cuarenta Y en esos años Otra vez la adolescencia Y al confesar Me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro Tu belleza Me torturaba Volvió a llorar El corazón Que no lloraba Y al fin Mis labios Se mojaron Otra vez Gracias compasera Por componer Esta canción O no Puro laberinto Si señor Me enamoré de ti Cuando las cosas De este mundo No eran mis Ni las estrellas Ni las noches Ni los días Ni las estrellas Y de tanta pena Hasta el sol Se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir Mi juventud A los cuarenta Y en esos años Otra vez la adolescencia Y al confesar Me traicionó Me traicionó La timidez Llegaste tú Y aquí por dentro Tu belleza Me torturaba Volvió a llorar El corazón Que no lloraba Y al fin Mis labios Se mojaron Se mojaron Otra vez Se mojaron Otra vez Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero No quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que pido Como despedida Que en las cuatro esquinas De mis sepulturas Como agua bendita Que rieguen tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Allá en el rancho Que feliz vivía En esa casita Donde crecí yo Un café caliente Al lado de una hornilla Con queso y frijoles Así me crié yo Recuerdo el consejo De mi pobre viejo Que me lo decía Con el corazón Que me lo decía Con el corazón Mucha experiencia No apures el tiempo Que tiene el reloj Llévala calmado No estés angustiado Que todo en la vida Tiene solución Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andar por el monte Y oír las vacas Música Conseguí un trabajo Que me dio fortuna Lujo sin dinero Yo pude lograr La vida del rancho Es como ninguna En vida o muerto Quiero regresar Soy la historia Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Música Como extraño yo a mi gente Andar por el monte Y oír las vacas Me lo encontré En la cantina Era un borracho Muy triste Tenía en la cara El dolor De los que causa Una espina Clavada en el corazón Se le notaba El pesar Yo lo vi muy Pensativo Se adivinaba El motivo Por el que estaba Fligido Casi a punto De llorar Sentado frente A la barra Cantaba con su guitarra De esas canciones Que llegan Que te dan Cede cerveza Y te desgarran El alma Y la gente Lo escuchaba Y el cantinero Servía Y entre cristales Y copas Me percaté Que su ropa Era igualita A la mía Y la gente Lo escuchaba Y el cantinero Servía Y entre cristales Y copas Me percaté Que su ropa Era igualita A la mía Y al verlo Yo fijamente Vi que también Me veía Pero todo Era un reflejo El borracho Del espejo Su imagen Era la mía Y al verlo ¿Qué? ¿Cómo está que eres? ¿Igual? Peor, compadre Peor ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Te vi llegar Y sentí La presencia De un ser desconocido Te vi llegar Y sentí Lo que nunca Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen las costumbres Te dije Te dije Adiós Y pediste Que nunca Que nunca Te olvidaras Te dije Adiós Y sentí De tu amor Otra vez Es la fuerza extraña Y mi alma completa Se cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Te vi llegar Y sentí La presencia De un ser desconocido Te vi llegar Y sentí Lo que nunca Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen las costumbres Con semillas Con semillas de guamuchil Me puse a hacerte un collar Para decirte te quiero No me vayas a olvidar A la horita del río Me puse a considerar El sol estaba cayendo Cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento Porque ahora sí soy mujer Tú tenías 15 años Yo apenas los 16 Ha pasado mucho tiempo Un día te volví a encontrar Traías tus pulseras de oro De oro también tu collar Tu regalo me dijiste Al río lo fui a tirar Cada vez que cae la tarde Y te quiero recordar Te voy a orillas del río A ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan Cuando me escuchan cantar Ahora déjame aclararte Algo que no sabes bien Todo lo que sube y baja Todo lo que sube y baja Lo debes de comprender Si mi joya de guamuchil Entonces vas a querer Lo primero que miré No basta cruzar la puerta Un hermoso par de piernas Cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra Lanzaba miradas tiernas Proveciendo con sus ojos Noches de pasión eternos Noches de pasión eternas Era una mujer extraña Bebeía cara a su ropa Me acerqué y le dije Hola, puedo invitarte a una copa Ella dijo al cartinero Un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila Pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras Eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío La sangre le alborotón Y después de dos canciones En la boca me besó Ahí le va un saludo Para Copa Tavo y Oscar Gutiérrez Y vámonos pa' la baja Ahí en un hotel de paso Las medias negras volaron También volaron mis ansias Y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve No sé a qué hora se marchó Solo allí las medias negras Que me dejó en el jurón La he buscado en aquel bar Pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras Pero mi alma se llevó Que te llevo por años Y que de malo tienes El amor que te tengo No te lo quita nadie Por ti daría la vida Si así fuera preciso Si estás aquí conmigo Es porque Dios lo quiso Que digan lo que quieran Que piensen lo que piensen Será tuya mi vida Aunque murmure la gente Yo no me enamoré De los años que tienes De los años que tienes Fue de tu corazón Y así soy muy feliz Pero que pocos saben Los que me conocen El amor tan bonito Que vivo contigo Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuentes Que digan lo que quieran Que piensen lo que piensen Será tuya mi vida Aunque murmure la gente Yo no me enamoré Yo no me enamoré De los años que tienes Fue de tu corazón Y así soy muy feliz Pero que pocos saben Los que me conocen El amor tan bonito Que vivo contigo Que vivo contigo Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuentes Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuentes En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos hojazos negros De veras encantadora Ahora llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero encantará de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca Agua Prieta o Cananea Iba para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajeran abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojanzos Le canto a su lindo estado Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muero Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero es Que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que pido Como despedida Como despedida Que en las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Que rieguen tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Por la madrugada Por la madrugada Por la madrugada